Hola, soy Mauricio Capistrán, soy director de software de la compañía de Continental y bueno, hoy me invitaron a hablarles un poco a todos ustedes de software y el futuro y lo que viene en la industria automotriz. Entonces, bueno, sin más preámbulo, déjenme iniciar la presentación. Vamos a ver cómo funciona esto. A ver. Bueno, un poquito entonces de la presentación. La industria del software y cómo va a estar impactando esto en los siguientes años. Un poco de mí, ya les mencioné, soy Mauricio Capistrán. Yo originalmente me gradué de ingeniería en sistemas electrónicos. Ya tengo varios años de eso. Y toda mi carrera la he trabajado en el área de investigación y desarrollo en diferentes compañías, desde transnacionales hasta startups. Y el software siempre ha sido una de mis grandes pasiones. Mi carrera, de hecho, la inicié como ingeniero de software en una empresa en Austin, en Texas. Y bueno, actualmente ya tengo varios años trabajando en Continental. Soy responsable del equipo de desarrollo de software de Norteamérica para la unidad de negocios de Vehicle Networking Information, BNI, Central Engineering. Esa es una unidad de negocios que consta de 4 localidades, 2 en Estados Unidos y 2 en México. Y pues principalmente trabajamos en software para los automóviles de la región de Norteamérica. Entonces, bueno, un poquito de lo que es Continental, como para darles un poco de contexto. Continental, normalmente conocido por las llantas, definitivamente es una compañía que hace llantas. Pero es una compañía líder en la industria automotriz a nivel global. Somos de los principales distribuidores de autopartes. Y como pueden ver, tenemos más de 58 ciudades en las que tenemos centros de desarrollo, más de 560 locaciones individuales. Es una compañía que es precisamente este año cumplimos 150 años de su fundación y que está basada, es una compañía alemana, está basada en Hannover, el Headquarters. ¿Qué es Continental en México? Continental en México tenemos 20 mil empleados, para que den un poco de contexto también, con 21 localidades. Aquí las podemos ver en el mapa. Y hay tres áreas principales muy grandes en México, que es todo lo de tecnologías automotrices, que lo vemos en la primera parte aquí. Llantas y otra área industrial que se llama Contitec. El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en el área de automotriz y ya yéndonos un poco más específico al área de investigación y desarrollo. Entonces, en investigación y desarrollo, tenemos dos localidades principales, en Guadalajara y en Querétaro, donde de forma general, en Guadalajara se enfoca más en el área de redes de información en los automóviles, Vehicle Networking and Information, y en Querétaro se desarrolla más el área de seguridad y movilidad autónoma. Podemos ver aquí, en total, son alrededor de 1.600 ingenieros en el área de desarrollo, específicamente. Entonces, bueno, esto para dar una idea de qué es lo que hacemos, qué es lo que hace la empresa de manera global, y cuál es nuestro footprint, nuestra huella en México. Entonces, bueno, sin más preámbulo, ahora sí, ¿de qué se trata esta plática? Esta plática queremos hablar un poco de software, de qué significa software en el ámbito automotriz y qué es lo que viene. Entonces, quise empezar dando un poco de historia de la evolución del software. En las últimas décadas, digo, supongo que todo mundo sabe que en los automóviles hay software manejando ciertas cosas. Creo que eso no es novedad para nadie. Pero, ¿por qué es tan importante y por qué está volviendo tan importante en estos últimos años? Entonces, bueno, quise poner esta gráfica para ilustrar un poco la dimensión de lo que es. Y lo estoy poniendo aquí en líneas de código, en miles o millones de líneas de código, ¿no? Y para poner un par de ejemplos, muchos de ustedes conocerán sistemas operativos, los que ya tienen un poco más de años, como Unix, cuando inició, pues un sistema operativo que tenía alrededor de 10,000 líneas de código. Y, bueno, se ha ido desarrollando. Tenemos aún un Windows 2000, muchos años después, que sube a 30 millones de líneas de código, ¿no? Un Windows XP, Windows 7, alrededor de 40 millones. Un Mac, Mac OS, el Tiger, en 85. Entonces, como para hacer una idea de cuál es el rango, y nada más como para poner aquí un ejemplo, podemos ver un Chevy Volt. Es el primer vehículo eléctrico que sacó General Motors alrededor del 2010. Traía en software alrededor de 10 millones de líneas de código, ¿no? Igual, para poner un poco más de ejemplos, para la gente que le gustan más las aplicaciones o los juegos, tenemos aún Photoshop, la primera versión de Photoshop, muy útil, 100,000 líneas de código. Age of Empires, seguramente hay un par de fans. Age of Empires, aquí, de 1.2 millones de líneas de código. World of Warcraft, lo podemos ver también aquí en línea del tiempo. A una aplicación ya como Microsoft Office, también ya vemos que ya le está pegando arriba de los 45 millones de líneas de código. Facebook. Y, bueno, aquí vemos también, en comparación, un Mustang, un Mustang 2011, ¿no? Donde vemos ya cómo va creciendo dramáticamente el software, la cantidad de software que está en los coches. Y esto le voy a dar un poco de comparación, un poco de perspectiva, de, bueno, cuánto software se desarrolla y cómo está. Y, bueno, y por último, quise dejar una línea hasta abajo para, bueno, en el área de transporte, digamos, cuánto software hay. Entonces vemos un Space Shuttle, el primer cohete espacial que se lanzó en el 82. Tendría 400 mil líneas de código, ¿no? Vemos en el 97 un jet de combate, un F-22, alrededor de 1.7 millones. Entonces pueden aquí empezar a ver la comparación. Tenemos un Boeing 187. Si se fijan, es increíble. No sé si lo tienen presente, pero la cantidad de software que está corriendo dentro de los automóviles. De los fighter jets más nuevos. Bueno, no más nuevos, ya tiene un par de años, pero un F-35. 24 millones. Y si vemos hacia dónde va el área automotriz, ahorita ya podemos ver los automóviles más o menos de mediano o alto lujo. Ya son carros que traen arriba de 100 millones de líneas de código. Se está viendo para allá los automóviles más lujosos. En el siguiente par de años vamos a estar llegando a las 150, tal vez 200 millones de líneas de código, ¿no? Y se preguntan, bueno, ¿cómo? O sea, ahora sí que en dónde hay tanto software. Pero estos automóviles son, tienen arquitecturas donde tienen más de 100 SUs, Electronic Control Units, instalados todo alrededor. Controlan desde radares, frenos, ignición, iluminación, control de recondicionado y lo que se les pueda ocurrir. Entonces, bueno, aquí vemos un poco la evolución y cómo, cuál es la importancia que está teniendo esta automotriz. Ahora, pues una cosa es, digo, es impresionante la cantidad de código que se ve. Pero, pues no es una competencia de tirar líneas de código, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto ya a nivel de dinero, a nivel de dólares, a nivel de euros, de pesos? Se ha visto en el 2013 la cantidad de funciones controladas por software era aproximadamente un 10%. Eso va a crecer hasta un 40% en el siguiente par de años. Entonces, mucho de lo que antes era originalmente mecánico, luego electromecánico, tal vez con un par de control de software muy pequeño, cada vez más se vuelve todo el control y toda la toma de decisiones en el software. Y eso, cómo impacta, es en lo que representa en ventas el software dentro del industrio automotriz. Definitivamente es algo que ha estado creciendo. Vimos el año pasado, se estimó en 18 billones de dólares lo que se vende en las ventas de software en el área automotriz. Y va a seguir creciendo exponencialmente. Vemos, las proyecciones dan 43 billones para el 2027 y entre 50 y 79 billones para el 2030. Entonces, no es nada más una cuestión de conveniencia y una cuestión de lujo. Es una cuestión de que es un negocio muy importante y va a ser una parte clave para la industria en los siguientes 10 años. Y, bueno, obviamente no en todas las áreas se ve el mismo crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las principales áreas donde se ve gran crecimiento? Y podemos ver tres principales. El área de infotainment y telematics, todo lo que tiene que ver con conectividad y con entretenimiento. El área de seguridad, de sistemas de seguridad, vamos a hablar un poco más de eso. Y todo el área de powertrain. Hay un área más que está repuntando muy fuerte, que la vamos a ver al final. Pero no hay que compararlo porque es muy nuevo, ¿no? Pero, bueno, es para dar una idea de cómo es el crecimiento en cuanto a ventas, en cuanto a dinero, en estas áreas. En un lapso de ocho años. Muy bien. Pues ahora quiero profundizar un poco más en la primera de esas áreas, que es infotainment y telematics. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan el término o lo hayan oído o tal vez lo han escuchado, pero no tienen muy claro qué es. Entonces quise poner un poco de historia, ¿no? Esto de infotainment y telematics, ¿cómo empezó? Pues esto empezó hace unos 80, 90 años tal vez, con los primeros radios. Radios AM. Algunos de ustedes se acordarán, si tienen la suficiente edad, su radio AM, AM, FM. Y por mucho tiempo, pues era lo único que se tenía. Ya en los 70s se salieron innovaciones tecnológicas enormes con los casettes. Y ha ido progresando rápidamente, ¿no? Tenemos los primeros sistemas de navegación, obviamente muy, muy rudimentarios en los 80s. Pero, bueno, ya se empezaban a ver en los coches. Luego salieron ya los CDs y MP3 players para los coches en los 90s. Y si pueden ver, conforme ha ido avanzando la tecnología, sobre todo la tecnología a nivel de consumer, pues se va adaptando en los automóviles. En la última década, dos décadas, ya empezamos a ver cosas con Wi-Fi, con Bluetooth, integración del coche. Ves cuestiones de CarPlay para conectar tu celular a la pantalla del coche. Y, bueno, esta progresión definitivamente en los últimos años ha sido cada vez más rápida. ¿Y qué nos depara el futuro? Pues esto va a seguir creciendo, ¿no? Y lo natural es, se van a seguir adaptando nuevas tecnologías. Entonces, ahorita ya en los carros estamos viendo las tecnologías, bueno, lo vayamos aquí, de Wi-Fi, de Bluetooth, conectividad por 4G, por red celular. Y esto va a seguir, ya ahorita se está trabajando, obviamente, en los sistemas 5G, en los sistemas Wi-Fi más avanzados. Y va a seguir creciendo. Pero esto no es lo que cambia dramáticamente el juego. Lo que cambia dramáticamente el juego es que estas tecnologías, este tipo de conectividad de alta velocidad, no solamente se va a usar para entretenimiento, sino que se va a usar para poder conectar al automóvil con la infraestructura. Y hay un automóvil con otro automóvil. Ya el ancho de banda te permite hacer eso y te permite tener comunicación suficientemente en tiempo real que habilite cuestiones como autonomous driving, ¿no? Coches, automóviles autónomos. Y eso es un game changer. Ahí ya no es una cuestión nada más de, bueno, estamos adaptando tecnología. Empiezas a meterte en temas de una cantidad de software mucho más avanzado y de cuestiones mucho más críticas. Ya necesitas una serie de tecnologías que te habiliten esto. Y estamos hablando de sistemas muy complejos, donde tienes dos o tres procesadores, donde tienes dos o tres sistemas operativos corriendo de manera concurrente. Aquí puse Linux. Linux definitivamente es uno de los sistemas operativos que es clave para toda esta cuestión. Cybersecurity definitivamente, porque con esta conectividad expones al automóvil y a las funciones que están ahí a cualquier tipo de ataque. Entonces, se requiere una experticia, fundamentos de seguridad muy altos. Y además, empiezas a entrar a temas de Big Data. Es una cantidad de sensores que están en todos lados, una cantidad de comunicación que puedes tener. Que es, bueno, ¿cómo qué hago con tantos datos? Entonces, bueno, ese es del área del infotainment y podemos ver cómo está explotando el crecimiento aquí. Otra de que quiero ver es el área de ADAS, que significa, por siglas en inglés, Advanced Driver Assistance Systems. Es un área que se ha enfocado siempre en habilitar la seguridad, con la intención de llegar a cero fatalidades causadas por coches. Y algunas de las tecnologías que hemos visto en los años, este es un área mucho más nueva. Son cosas como el Cruise Control para la velocidad de crucero, frenos ABS, que te ayudan a que no se patine o no se bloquee el freno. Tienes ya en carros más nuevos el detector de punto ciego, se llama Forward Collision Avoidance System, un sensor para evitar un choque o estacionamiento automático. Ese tipo de cosas han seguido avanzando, son mucho más nuevas, van avanzando mucho más rápido. ¿Y qué vemos en el futuro? Este tipo de sistemas siguen avanzando, siguen avanzando una vez más a nivel exponencial para muy similar. Es no nada más comunico mi carro con los otros carros, pero qué información les paso. Entonces tengo una serie de sensores, de radares, de punta de lanza, que me permiten conocer al coche, conocer el contexto, no estático, pero dinámico, y poderse comunicar con otros carros y con la infraestructura precisamente para evitar fatalidades y para incrementar la seguridad de los conductores y de los peatones. ¿Qué vemos aquí? Y, híjoles, aquí es un montón de algoritmos, de simulaciones que hay que hacer. Mucha cuestión de matemáticas, predictiva, y para poder hacer todo eso. Entonces son áreas muy claves, son tecnologías muy importantes que habilitan este tipo de software. Obviamente ya requieren mucho procesamiento. Y, bueno, también vemos este ciberseguridad por el mismo tema. Y quiero tocar un área más, un área más que no la había mencionado al principio, porque es un área prácticamente nueva. Es el área de computadoras de alto desempeño. High performance computers. ¿Qué es lo que estamos viendo? Con lo que ya platicamos hace ratito, de todo lo de infotainment, de lo de hadas, la cantidad de sensores, la comunicación que hay, nos estamos migrando a la nube. Es una cantidad de información y de datos gigantesca que el coche tiene que estar procesando. Entonces, lo que estamos viendo es que la arquitectura de los coches, la arquitectura electrónica, digamos, está migrando de tener una serie de nodos extremadamente distribuidos a tener servidores, servidores de alto desempeño centralizados que te permiten procesar datos de manera muy rápida. Aquí estamos hablando de sistemas tal vez con dos, cuatro o más procesadores de alto desempeño. Y que te permitan precisamente ver qué quieres hacer con toda esa información, cómo la procesas. Este tipo de computadores de alto desempeño también son las encargadas de proveer ciberseguridad principal, porque son el punto de entrada para todas las actualizaciones over the air o OTA. Entonces, ¿qué significa esto? Desde la nube vas a poder descargar actualizaciones de software al vehículo. Entonces, esto, una vez más, trae toda una serie de implicaciones de ciberseguridad, de autenticación enormes y de manejo de datos seguros, que va a estar siendo realizada por las computadoras centrales. Y para darles una idea, estas computadoras centrales, en ellas se implementan alrededor de unos 150, 200,000 requerimientos de software para uno de esos proyectos. Y estás integrando componentes de software de dos, tres decenas de proveedores. Son sistemas que ya tienen Hypervisor. Una vez más, están corriendo múltiples sistemas operativos. Y, además, te permiten tener tolerancia a fallas y redundancia. Entonces, están monitoreando y una de esas computadoras puede controlar alguna otra para esa tolerancia a las fallas. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? En Continental, ¿qué hay que hacer? Continental, dentro de software, somos 2,000 ingenieros a nivel mundial. Es una fuerza de trabajo enorme donde se trabaja en todas estas áreas. Es decir, cybersecurity, integración, scripting, arquitectura, en todas las áreas. Particularmente en México, en México tenemos todas estas áreas y estamos comprometidos en desarrollar a nuestro talento. ¿Qué es lo que hacemos? Viendo todo esto en el futuro, tenemos una serie de entrenamientos, academias, tenemos programas de mentor y coaching, tenemos community of practices, certificaciones, experiencias internacionales, expert career paths, porque nos damos cuenta que necesitamos crecer a nuestros ingenieros, crecer las capacidades para poder atacar estos retos que vienen. La cantidad de retos de tecnologías en las que tenemos que estar trabajando está creciendo exponencialmente como lo vemos. Interesante y afortunadamente, estas áreas que les presenté ahorita son desarrollos que se hacen desde México. No es algo que pase en Alemania o que estemos viendo en Japón. Son desarrollos que hacemos en México en colaboración, algunos con Estados Unidos, algunos totalmente en México, otros con Alemania, con Singapur. Pero necesitamos ingenieros calificados en estas áreas. Y obviamente le dedicamos una buena cantidad de tiempo a hacer esa inversión. ¿Pero qué hace falta? ¿Qué es lo que vemos que necesitamos de parte de la industria y de parte del ecosistema? Bueno, debe ser un poco claro, espero un poco claro después de lo que hemos visto, pero uno es conocimiento de cybersecurity. Cybersecurity es, cada vez toma más importancia y va a seguir tomando más importancia con nuestros carros que van a estar totalmente conectados. Conocimiento de redes de vehículos, llámese desde las más básicas, Lean, Can, FlexRay, Most, y lo que le quieran llamar, va a ser cada vez más importante. Arquitectura de software. Tradicionalmente se menosprecia lo importante que es tener una arquitectura flexible, bien pensada y escalable. Pero esto es la diferencia entre un proyecto exitoso y gastarle cuatro o cinco veces más el presupuesto de investigación y desarrollo del que se tenía presupuestado. Functional safety. Es un área muy grande, no me voy a meter aquí, pero es todo lo que tiene que ver con seguridad y cómo me aseguro de escribir código que sea a prueba de fallas. Vimos sistemas separativos como Linux embebido y AutoSAR. Son muy claves. Y quiero resaltar uno que normalmente no se toca, pero es las habilidades blandas. Realmente, tener un buen nivel de inglés, poderte comunicar de manera clara, de manera concisa, argumentando de manera técnica, pero poder explicarla. Y principalmente, self-learning. Es el autoaprendizaje. Es invaluable. Necesitamos realmente ingenieros que tengan este tipo de skills, que ayuden al crecimiento y que ayuden a la comunidad global de desarrollo. Les digo, no, creo que no puedo recalcar suficiente lo importante que es este tipo de personas, de habilidades. Y bueno, mi conclusión de lo que yo tengo años trabajando aquí, tengo años reclutando, es en México tenemos un gran talento. Tenemos muchísima gente extremadamente capaz que compite con cualquier país del mundo. Necesitamos desarrollar estas competencias claves. Y bueno, pues con esto quisiera terminar mi presentación. Espero que les quede claro que el software es un elemento clave para las tendencias que vienen en el futuro de vehículos autónomos y movilidad sustentable. Y pues bueno, espero que estén listos para tomar este reto para el futuro. Bueno, pues con esto creo que termino mi plática y pues agradeciéndoles a todos su presencia y muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. 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 Gracias.